¡Hola! ¡Hola! Azmín, Jasmine, morado, chocolate, dejar fluir. Su gente, maravillosa. Reconocer que estaba reprimida. Oh my gosh, que cada sitio es amazing. Bucear. Vine para vivir un viaje primero sin expectativas y para conseguirme a mí misma. Para volver a estar en contacto con la naturaleza. Para estar otra vez en nivel. En otra sintonía. Para sentirme libre. Para poderme vestir y no tener que utilizar brasier. Sentirme libre. Ella no es un turismo. Ella se involucra con las personas. Te hace sentir que es parte de cada persona. No es dinero. Es pasión. Es gana de compartir lo que ella ha vivido a las demás personas. Todo el mundo. Lo que pasa es que se tienen que permitir. Darse la libertad de conocer otras cosas que hay afuera de lo que estamos viviendo. Regálense este espacio. Es maravilloso. No solamente porque, ay, vas a viajar. No. Es que vas a tener tantas cosas que compartir. Que nunca te imaginaste que vas a compartirla. Y lo mejor es venir sin expectativas. Si vienes sin expectativas, va a ser maravilloso. Ella es una excelente guía espiritual. De travel. Y hay que darse la oportunidad. Cada uno de los momentos tenemos que darse la oportunidad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!